Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy quiero hablaros de quién fue Jan Hus. Bien, Jan Hus nació en 1370 y murió en 1415. Fue un teólogo y filósofo checo que llegó a ser rector de la Universidad de Praga. Fue un reformador y predicador, considerado precursor de la reforma luterana. Es decir, sentó las bases para que tiempo después, unos un siglo después, Martín Lutero iniciara la reforma protestante de la iglesia. Y como os he dicho, murió condenado y en la hoguera. Vayamos a entrar un poquito. Nació en una familia pobre, pero siempre destacó por su piedad y por su fervor religioso. Tanto es así que se le permitió estudiar por caridad en la Universidad de Praga. Es decir, como carecía de medios económicos y al ver que despuntaba intelectualmente, se le ofreció una plaza para estudiar en dicha universidad, en donde se licenció en teología y filosofía. Llegando, como os decía antes, con el tiempo a ser rector de dicha universidad. Bien, en 1400 fue ordenado sacerdote y es a partir de aquí cuando entra en controversia con la jerarquía eclesiástica. Pues Jan Hus ve cómo está la iglesia del momento discrepa mucho y no sólo discrepa, sino que pretende cambiarlo. ¿Cuáles son, pues, las ideas principales de Jan Hus? La primera, quizá la más importante, es que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa y sus cardenales. Promulga una iglesia pobre y está totalmente en contra y critica mucho la venta de indulgencias. Por lo tanto, lo que promueve y propone es la desobediencia a la iglesia. Pues dice que los sacerdotes vivían en pecado. Y, además, para él, iglesia eran todos, todos los miembros, todos los creyentes eran iglesia. No hacía falta un intermediario entre cada persona y Dios. La iglesia, aparte de ser corrupta, era inútil. Además, postuló que el Papa, debido a su corrupción y a sus múltiples pecados, era la reencarnación del anticristo. Así pues, vemos que hizo unas críticas bastante duras a la jerarquía de la iglesia y, lógicamente, esta no se quedó callada, sino que hubo un penal que lo excomulgó y se creó muchos enemigos. Antes de nada, deciros que estamos en una época un poco tumultuosa en lo que a religión se refiere, pues en esa época había tres papas. Para ello, se promovió el concilio de Constanza para poner fin a esta situación, para elegir a un solo papa. Yanjud, al enterarse de que hay este concilio, pues con toda la ilusión del mundo, quiere ir ahí, presentarse ahí, para defender sus ideas, su doctrina y ser admitido nuevamente en la iglesia. Pues como os digo, un cardenal lo había excomulgado. Es así pues que llega al lago Constanza, a la ciudad, y aun estando excomulgado, los excomulgados tenían prohibido predicar, él predicó en la ciudad. Eso fue el arma, la herramienta que sus enemigos cogieron para prenderlo y encarcelarlo. Una vez encarcelado, en el juicio se le exige que, perdón, se le exige que se retracte y que abjure de su doctrina, pero él se mantiene firme, por lo que finalmente es condenado por hereje y quemado en la hoguera. Así pues, hemos visto un poquito la biografía de Yanjud y, sobre todo, recordaros, pues eso, que es un precursor de la reforma protestante. Es más, la condena y muerte de Yanjud en su bohemia natal fue tomada como una ofensa nacional, lo que fue la chispa de salida que permitió que el movimiento usita, es decir, los seguidores de Yanjud, iniciaran su revuelta, que veremos en otro capítulo. Así pues, después de este breve resumen de la vida de Yanjud, como siempre recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado sobre este tema, además de otros muchos temas que bien podrían ser de vuestro interés. Me despido ya de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de un profesor. Muchas gracias y hasta la vista.